Quítate, quítate, quítate ahora, que tu todo empieza, mueve la cabeza, y saca Eche duro, balanza de alma locura, morena, rey a mi un lado, y que va a llegar pelado Erope deche duro, balanza de alma locura, morena, rey a mi un lado, y que va a llegar pelado Hoy, 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 es pa' quebrar, con duro vamos a danzar, con duro Hoy, 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 seis amores, no lo irás, me va a danzar, con duro Hoy, 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 la mano arriba, segura sola